Se incrementan los casos de obesidad en Arequipa, en 15% sobre todo en adultos que son mayores de 30 años, siendo la población femenina quienes más padecen esta enfermedad crónica, que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa y junto al sobrepeso, son el quinto factor principal que generan muertes en el mundo, y en la ciudad de Arequipa registran más casos de estos males. Hay un cuadro mucho más grave que es la obesidad. Esta obesidad da lugar a que se disminuyan las potencialidades físicas de las personas. A nivel nacional estamos hablando que los grupos más afectados son los grupos adultos, a partir de los 30 años hacia adelante, pero también en las estadísticas últimas se ha visto que los niños, especialmente los niños menores de 5 años, tienen grados de obesidad que está aproximadamente en un 7% de niños menores de 5 años. La doctora Mercedes Neves advirtió que la obesidad es un factor que expone a las personas a otras enfermedades graves, como la hipertensión arterial y diabetes. Se conoce que el 7% de arequipeños padece de estos males, pero aún más preocupante es que los niños de la ciudad de Arequipa son sedentarios, condición que incrementan los casos de obesidad. Se estima que el 4% de niños son obesos. En el caso de los niños, claro, estamos hablando de que hay un buen porcentaje de niños, entre los 5 a 10 años es más o menos 4%, pero ojo que hay que tener en cuenta que se agrega al estilo de alimentación, con alimentos más hipercalóricos, el hecho del sedentarismo en los niños. El gran problema que vemos actualmente es que los niños pasan muchas horas frente al televisor o frente a los juegos o a la computadora. Entonces, cuando no hay un movimiento permanente, regular, coordinado y sostenido, lógicamente hay mayor acumulación de grasa. La ingesta de comida chatarra y el sedentarismo, que es la nula actividad física, son los factores que hacen a una persona obesa, que terminan matando a los que la padecen. No hay una práctica de hacer actividad física y estamos adquiriendo hábitos alimentarios que no son propios y que justamente significan un ingreso mayor de productos calóricos. Es decir, en la preparación utilizamos, por ejemplo, mucho aceite. En la preparación no solamente nos lleva al uso del aceite, sino también la forma como lo utilizamos frituras. Los especialistas están preocupados con el incremento de obesidad. El 15% de la población arequipeña padece de esta enfermedad crónica. Una de las recomendaciones de los especialistas es realizar una caminata de 30 minutos para mantener el cuerpo saludable.